Las luces bajarían a mi alrededor La vida se pasa esperando el mañana Y puede que mañana no lo llegues a ver Aquí y ahora hay que celebrar Que te mire y que me veas que desee lo que deseas Después de esta intro me encantaría que unas telas se descorrieran Y mostraran un coro y un cuerpo de baile Es un instante, un momento fuga Que se va, que se fue, que no va a volver Aquí y ahora no existe el mañana Lo que dure dura porque nada va a durar Si dejas correr lo que no has de beber Puede que pronto te mueras de ser Aquí entra con fuerza el estribillo Como lo he soñado es con la entrada de una orquesta Veinte, veinticinco músicos que hicieran volar irremediablemente la emoción Aquí y ahora, ahora y aquí Tal vez mañana no lo pueda sentir Aquí y ahora, ahora y aquí Si mañana amanecemos volveremos a decir Que te esommy Que te parece vontade de la noche Gracias.